Hola Hola Me llamo Ricardo Rojas y queremos hablar hoy de un collar que se llama Easy Educator Este collar lo vamos a usar muy específicamente lo vamos a usar para un perro que no puede escuchar Este perro se llama Pretzel Les quiero enseñar como trabaja este collar Este collar trabaja exactamente como un celular si usted sabe cuando usted tiene su celular en silencio lo que pasa es que usted no lo puede escuchar solo que lo que esta dentro del celular es un vibrador le hace ring 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 y uno lo contesta solo que queremos hacer con el perro es exactamente eso yo contesto bueno ok porque hace que alguien me esta llamando el perro no puede escuchar solo podemos decirle hey ven 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 solo que usamos es esto usamos esto así lo escucha lo escucha regresa para atrás con nosotros le enseñamos sus señas sus señas son muy fáciles así y muy bien es muy importante para enseñar el perro que así se apaga el collar y así regresa para atrás conmigo también estamos usando golosinas o galletitas para enseñar el perro que si es mejor estar con nosotros en vez que ir a corretear un gato o otro perro así para que el perro quiera regresar con nosotros otra vez es muy fácil no mas vibra lo que vamos a hacer se lo vamos a poner en el perro perdón me lo voy a poner en el cuello en el cuello muy rapidito miren que así no puedo comunicar yo con el perro si yo tenía ahorita el collar usaría el collar y me buscaría ahorita no me está buscando voy a usar mis golosinas para hacer este trabajo mas fácil perfecto 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 es lo que queremos con el perro porque el perro acuérdense no puede escuchar no podemos hacerle así si no nos esta mirando con este el collar es un mejor modo para comunicar con ella que un cachorro ok que tengan buen dia